Recuerdo aquella tarde, la vez que me encontraste Mi mano tú tomaste y no la soltaste Ha pasado el tiempo y todavía yo siento La ilusión al verte y al tenerte No quiero despertar en nuestra realidad Me quiero yo quedar y no irme jamás En ti yo encontré perfecto cómplice Puedo ser yo sin miedo a que me busquen Y por ti olvidé yo las reglas que me impedían Solo a ti entregué la promesa de que yo te voy a amar completamente Yo te voy a amar completamente No pensé conocer un hombre capaz de Me entregarse tan honestamente Dios te creó a ti para unirte a mí La regla lo más grande, tú lo veré Somos dos almas que quiero compartir el sentimiento más puro Que hayas visto con tanta madurez Aceptando errores, nuestras versiones mejoran cada día Y por ti olvidé yo las reglas que me impedían Solo a ti entregué la promesa de que yo te voy a amar completamente Yo te voy a amar completamente Oh 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 Gracias por ver el video.